Cabaza es tan viejo que cuando Dios creó el mundo, él le dijo que no hiciera mucho ruido en su barrio. Llamé a Serenago, lllamé a Serenago. Yani Yu dice, Cabaza, te pasó un dato, ya salió el Fonavi, mi bisabuelo mañana va a cobrar, fíjate tu DNI. Tu hermana también va a cobrar. Tu hermana también va a cobrar. Tu hermana también va a cobrar mañana. A ver, más respeto a mi tío Cabaza, dice Carlos Linares, el único sobreviviente peruano del Titanic. Yo me subí al bote y dije, cabra, 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 cabra. Ronald Flores Chiesa dice, esos de polo verde, ¿de qué asilo han venido? Yo no imbécil, ¿para qué viene de verde hoy? Este es italiano. Porque hay dos tortugas frente a frente de la mesa. Acá está la cabeza. Esa es yurásica. ¡Ah, su madre! La diferencia es que esta... Tiene adentro la cabeza, la cabeza está adentro. Esa es tortuga, esa es yurásica. Es gratis. Los dos viejitos de verde, los dos negros de blanco, los dos pintucos de gris y los dos pisados de negro. ¡A la mierda! ¡A vos, Valdir de negro! ¡Ah, no, yo, yo! ¿Estos son los dos pisados? Los dos pisados, ¿qué tal? Los dos viejos de verde y a mucha honra. Los dos negros de blanco. ¡A mucha honra! No, eso es verdad. Y los dos pisados, los dos pintucos de gris. ¡A vos, pizados! Buena, eh, buena. ¡Buen, buena, buena! Buena, Marco, eh, buena, Marco. ¡A vos, Díaz! Debería premiar al mejor de negro. Esa es la foto de Castorba. ¡No! ¡Te dije! ¡Ese es mi viejo, ese es mi viejo! ¡Ese es mi viejo! ¡Ese es mi viejo, ¿eh, qué penteo? ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba, mira! ¡Estaba, mira! ¡Estaba, mira! ¡Estaba, qué lindo zapato! ¡La gota, las gotas rojas criminales! ¡La manieta de la cintura! ¡La manieta de la cintura! ¡Estaba, dice, no soy hombre! ¡Qué fotos, ¿ah? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A Jairo! ¡A Jairo! ¡A Jairo! ¡A Jairo! ¡A Jairo! ¡A Jairo! ¡A Jairo!